Un habitante del barrio Albernia denunció a instancias de CNS Noticias lo que considera un botadero de escombros en un lote aparentemente abandonado, así como otras polémicas en ese sector. Así como lo pueden evidenciar por medio de las cámaras y pues acá a mis espaldas vemos como la cantidad de escombros se lleva inclusive cogiendo la parte de la carretera, haciendo pues obstáculos no solo para cuando los niños salen de acá del colegio, sino también cuando los demás transeúntes pasan por el lugar. ¿De pronto alguna entidad no les ha hecho la limpieza o recogido todo lo que son los temas de las basuras? No, lo hacen muy superficial, lo ideal sería que recogieran todo, es que se vea ahí como es demasiada la basura que se encuentra. En tema de seguridad, ¿cómo está el sector? Pues eso es muy relativo, hay muchas veces en que encontramos, pasamos digamos en las noches y vemos bastantes indigentes obviamente por ser un lote vacío, en la hora en que salen los niños o llegan en la mañana temprano también se encuentran los indigentes, incluso han habido quejas en las que estos habitantes de la calle se desnudan y le muestran a los niños pues sus partes íntimas, que no deberían estar pasando. También presentan un problema de señalización. Sí, o sea entendemos que lo están haciendo pues poco a poco, pero nos falta todavía y pues resalto que es un lugar donde está el colegio, donde hay bastantes niños y que se presenta pues el riesgo con ellos. ¿Cuál es la solución que necesitan como comunidad? Como comunidad que nos escuchen, que esto no se quede pues en solo palabras y que de verdad veamos la solución rápidamente. Gracias.